Vamos a darle el buenos días también a nuestro querido compañero también, ya Pablo Hueve, analista internacional, invitándolo a hablar sobre distintos temas que preocupan a nivel internacional. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Buen día, Pablo. ¿Cómo va? Qué gusto de verlos, verlas, Mercedes. Pablo, compañeras, compañeros del control central de la producción. Es un placer estar con ustedes en esta mañana ventosa. Bueno, sí, una mañana ventosa, pero... Pero agradable la temperatura. Sí, más o menos, mucho cuidado. Ah, ¿está pesadita? Está complicada, está complicada. Pablo, vamos a meternos en uno de los primeros temas de abordaje que tiene que ver con lo que ha ocurrido en Rusia, la muerte de 130 personas, un atentado en el que inmediatamente ISIS buscó hacerse cargo de lo ocurrido. Surgieron dudas en la investigación de los rusos que han involucrado a Ucrania. ¿Qué se sabe hasta ahora? Es muy buena tu pregunta, porque fundamentalmente, desde el viernes, se sabía quién fue. El tema, ¿cuál es? Está atado a la política doméstica de Vladimir Putin. A ver, como comentario, yo conozco varios profesores de la Universidad de Moscú, y ellos lo que me comentan siempre es que Vladimir Putin es el hombre que les ha devuelto el orgullo desde Leonid Brezhnev en 1982. Ellos dicen que el grupo de líderes que empezó con Andropov, Chernenko, Gorbachev y Yeltsin humillaron la historia digna de un país que primero fueron los zares, luego el Partido Comunista y ahora Vladimir Putin. Vladimir Putin soportó crisis terroristas, 2002 con la crisis de Chechenia, 2004 con el atentado en la escuela de Beslan, que dejó 380 muertos, de los cuales 138 eran niños. Y normalmente, ¿qué te pinta Vladimir Putin? De alguna manera, Henry Kissinger dice que la guerra en Ucrania es un horror de percepción de la OTAN y una provocación innecesaria, y a su vez, Putin habría leído mal la posible reacción occidental. Pero concretamente el viernes. Quiero decirles, Mercedes y Pablo, que el día 2 de marzo, primero el Departamento de Estado de Estados Unidos y luego el MI6 del Reino Unido, es decir, el MI5, que es el encargado de la inteligencia para asuntos internacionales, hicieron saber que podía haber un atentado islamista en Moscú. Hay un video, búsquenlo en YouTube, por favor, invito a toda la teleaudiencia, donde Vladimir Putin se burla de esta información y dice, quieren generar pánico. Mercedes y Pablo, el viernes, en un recital esperado por miles de moscovitas del grupo de Rock Picnic, en Crocus, un enorme escenario, aparentemente 6.000 personas había, entraron entre 4 y 11 personas, entre 4 y 11 personas, con ametralladoras AK-47, preparadas al estilo afgano. ¿Qué es esto, Mercedes y Pablo? Que tienen un cargador puesto y otro cargador pegado con cinta. Ese es el estilo del ataque de los guerrilleros y terroristas afganos, y empezaron a disparar contra todo lo que se moviera. Pero además tenían elementos incendiarios para tirarle a la gente. Ellos, ¿qué dice Vladimir Putin en un primer momento? Tres tesis. Fue Ucrania. Bueno, al rato, Ucrania niega toda vinculación y se sabe que han detenido a cuatro tajicos. Te recuerdo, les recuerdo que Tayikistán es un país de mayoría xiita en guerra contra los talibán, en guerra contra Occidente, ese es el video del que les decía, y que además prepara a guerrilleros y terroristas del grupo Daesh-K. Ya, separamos esto. ¿Qué es Daesh? El grupo del cual ya no cabe duda que fue el que atacó. Daesh es un desprendimiento de Al-Qaeda en Irak, luego de la invasión norteamericana. Se separan de Al-Qaeda porque dicen que Al-Qaeda era muy tibia. Imagínense ustedes. Este grupo, que quiero hacer una aclaración, las informaciones de los medios occidentales lo llaman ISIS-K. Ahora, es un error, porque esa es la lectura occidental de las siguientes siglas. Islamic State of Iraq and Syria. Estado Islámico de Irak y Siria. Y no se llaman a sí mismos estados. ¿Por qué yo le llamo Daesh? Al-Daulah, al-Islamiyah, al-Iraq al-Sham, que significa Califato Islámico de Irak y el Levante. Es decir, la legitimidad de este grupo no la buscan en una elección popular, sino en la palabra califa, significa que tiene que ver con la sucesión del profeta Mahoma. Este grupo, el que tiene la letra K al final, no es porque sean kirchneristas, sino porque son del estado de Horazan. Horazan es un territorio que históricamente perteneció a Afganistán, Pakistán e Irán, y luego se dividió. Este grupo ataca a los talibán, ataca a los Estados Unidos y ataca a Rusia. Última frase. ¿Por qué se metieron con Moscú? No se olviden ustedes, Moscú es la capital de un país cristiano. Segundo, Vladimir Putin la ha emprendido contra los islamistas en Siria. Tercero, Vladimir Putin ataca con particular severidad al 15% de la población musulmana de Rusia, esencialmente en los estados de Dagestán y Chechenia. Ellos lo que están tratando de demostrar, me refiero al grupo Daesh, es acá nadie va a estar a salvo. ¿Quieren que les diga algo más? El Departamento de Estado de Estados Unidos dice que no descartan que en los próximos seis meses pueda haber un atentado de este grupo en territorio norteamericano. Cierro diciéndoles que ya Vladimir Putin no puede seguir acusando a Ucrania, pero le cuesta asumir que sea un ataque terrorista porque se le cae su discurso de que él garantizó la seguridad de la población rusa frente al terrorismo. Quería, antes del cierre, Pablo, hacerte una consulta sobre otro tema que también está en debate hoy y que tiene que ver con el pedido de la ONU para que ceda Israel la avanzada militar y genocida sobre Palestina. Y lamentablemente esto no está sucediendo y estamos viviendo situaciones dramáticas en Gaza a partir de esta embestida militar ordenada por Netanyahu. ¿Te cuento? Les cuento una pequeña parlita. Acabo de hablar con un amigo que trabaja precisamente en la delegación argentina de las Naciones Unidas. Me contaba que la votación salió 14 a 1 con una abstención. Es decir, es la primera vez que la organización de las Naciones Unidas se pone firme frente al Estado de Israel y que no es protegida por Estados Unidos y por el Reino Unido. El gobierno de Israel ya ha dicho que no lo va a cumplir y dice que le sorprende que no nombren en ningún momento al movimiento jamás y a su accionar terrorista. Lo concreto es que tanto Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, como el presidente Biden le han estado pidiendo a Israel antes de ayer y el día domingo que por favor no ingresen a Rafah que es la localidad que está pegada a Egipto porque podría desencadenarse una verdadera tragedia humana. El gobierno de Israel dice, si no me garantizan la devolución de los rehenes y no me garantizan que jamás deja las armas, yo tengo mi legítimo derecho a la defensa. ¿Qué vemos? Un gobierno de Israel aislado del mundo, un grupo de gobiernos, Estados Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Turquía, también Rusia, que están buscando una tregua al menos hasta el 9 de abril, que es cuando termina el Ramadán, el mes sagrado musulmán, pero Netanyahu tiene también su estabilidad política dependiendo de continuar esta lucha que ya está llevando a denuncias permanentes de Amnistía Internacional, de Médicos Sin Frontera y de Human Rights Watch. Pablo, queremos agradecerte mucho este análisis, seguramente será parte del debate porque son muchos temas que van a tener continuidad en los próximos días para nuevas convocatorias. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo para todas y para todos. Feliz Día de Viento, aunque a mí no me toque. Abrazo grande, Pablo. Chau, chau.